Bueno, buenos días, muchas gracias a todos y a todas por a mí. Primero nos presento, yo soy Quique España, como parte de la organización y también de Invisible. Sara Uralla Bonet, que es de parte del Museo de la Sofía, en concreto ella es la Coordinadora de las Internacionales, que es una red de museos de arte contemporáneo internacional. Y también de Museo en Red, que es parte de las actividades públicas del museo. Y aquí a mi izquierda, Torecio Cabello, que es profesor de la Universidad de Málaga de la Fundación de la Comunicación y también parte de Invisible, que es el portavoz de la casa. Entonces, bueno, por ir avanzando, hemos comunicado esta rueda de prensa, básicamente para anunciar y para presentar Multiplicity, que podemos ver aquí en el cartel, que además está diseñado por Rogelio Pescuenca y Hielo Vega, lo que hemos llamado un congreso internacional sobre el futuro de las políticas culturales en Europa, que tendrá lugar aquí en la Invisible, entre los días 25 y 27 de febrero de 2022. Y es un congreso que está organizado en el Instituto de Política Cultural Progresista, junto con el Museo Nacional Centro de Artes de la Sofía. Pero antes de contaros detalladamente cuestiones del programa y de los participantes y las participantes, queríamos poner un poco de contexto sobre la situación que ha habido, porque como sabéis, ahora mismo la gasa invisible está ante una amenaza de desalojo por parte del Ayuntamiento de Mala, y en concreto de su alcalde. Y queríamos explicar una serie de cosas que van en consonancia con lo que se va a condensar un poco en esta programación cultural, por si a alguien le quedaba duda de lo que lleva a ser invisible durante los últimos 15 años. Y es básicamente que durante estos 15 años, y en realidad incluso antes de estos 15 años, se lleva produciendo cultura, haciendo este espacio un hervidero de experimentación artística, un laboratorio de práctica político sensible y una atmósfera en la que se ha expandido la forma en la que se hace cultura de manera más democrática. Todo esto sin presupuesto público ni privado, ni ningún tipo de subvención, y únicamente con el empuje y la generosidad de miles de personas, de ciudadanos y ciudadanas de Málaga, que creen que se puede hacer cultura de otra manera, y de autogestionar sin mediación los equipamientos públicos, precisamente para que sean verdaderamente democráticos. Esto es algo que el ayuntamiento y su alcalde nunca han querido ver, y cosas que tampoco nos sorprenden. Esto precisamente, y la invisible, no únicamente sino junto a otros espacios en otras ciudades, es un ejemplo de invención de un tipo de institucionalidad distinta, que no es precisamente ni privada ni pública, ni estatal en este caso, sino que es una institución del común. Este es un tipo de institucionalidad en el que la forma de hacer cultura está intrínsecamente e indisociablemente lidada a lo social, a la vida y a sus complejidades y a los problemas que vivimos en las ciudades contemporáneas. Y que es lo que parte de una forma de entender la multiplicidad que compone la ciudad. Y que sin duda es también desobediente e indisciplinada, como toda forma de experimentación que hay en la producción cultural y artística de todo tipo, incluso científica. Esto es lo que ellos no entienden, porque de algún modo les molesta todo lo que perturbe de algún modo, la homogeneidad en la forma de hacer cultura, que está siempre y únicamente ligada a la atracción de visitantes y no al habitar la ciudad de otra manera. Convirtiendo lo que hoy vemos en el centro de la ciudad, en la especie de parque de atracción turística, al servicio de una ciudad marca, donde tanto los museos son entendidos únicamente como formas o contadores de números de visitantes y no como un espacio de producción cultural local e internacional también. La Casa Invisible se ha convertido en estos últimos 15 años en una especie de oasis en el centro donde habitar todavía es posible. Y esto es precisamente lo que fue masivamente apoyado por la ciudadanía de Málaga el pasado 27 de noviembre, en una manifestación masiva en la que miles de personas se le dan a la calle, no solo para defender y reivindicar el espacio, sino también para expresar que hay otras maneras de estar en la ciudad, que no se reducen a esa manera homogénea de ver las cosas en la ciudad, en la cultura y en la vida. Es algo que no solo la ciudadanía de Málaga ha apoyado, sino que diversas instituciones sociales, culturales y políticas de Europa y del mundo han valorado a La Invisible, la ponen de ejemplo e incluso la estudian. Y nos llama mucho la atención que en una ciudad que se dice tan cultural y donde hay una especie de marketing sobre lo que tiene que ver con la cultura, no se sea capaz de ver algo obvio, que es que La Invisible es un ejemplo de esta institución del común, que es un ejemplo y una forma de entender la ciudad y la cultura en la ciudad, en la ciudad contemporánea donde hay estos problemas. Y precisamente frente a la homogeneidad que propone el alcalde, que hace la ciudad inhabitable, y que hay normalmente dañino para la ciudad, nosotros proponemos esta idea de multiplicidad que se lleva construyendo durante estos últimos 15 años y más tiempo en muchas otras ciudades, pero que queremos que se condense de manera también concreta entre el 25 y el 27 de septiembre con este congreso, donde podamos dibujarlo y tener también el espacio y el tiempo para compartirlo también con el resto, porque parece que hay veces que cuando las cosas suceden de manera invisible, hay gente que no lo ve, pues vamos a hacer un ejercicio de traducción hacia la opinión pública y la ciudadanía de Málaga, y en concreto a ver si también el sentimiento es capaz de enterarse. Por ir ya concretamente a lo que sería el congreso, como decíamos antes, este cartel ha sido diseñado por los artistas Elo Vega y Rogelio López Cuenca, y como podemos ver aquí en la programación, esto en realidad es fruto de un proceso de colaboración que se lleva desarrollando muchos años con el Museo Nacional del Centro de Arte de Dina Sofía y también con el BICT, y que ahora en realidad nuestra relación precisamente con estas dos instituciones es más intensa y más densa que nunca. Nos llama la atención que la Concejalada de Cultura, primero que nunca ha venido a este espacio que nosotros sepamos, no tiene ni idea de lo que aquí ocurre ni de lo que lleva ocurriendo 15 años, por eso la invitamos también a que participe de la jornada junto a personajes como el, o sea, personalidades, como el director del Museo de Arte de Sofía, el que ha sido hasta hace dos meses el director del Centro Pompidú de París, o la Concejalada de Cultura de la Ciudad de Viena, o la presidenta del IXIP. En este sentido queríamos básicamente trasladar la idea de que el Congreso se va a desarrollar en tres días, se separa básicamente en tres, digamos, ramas, por así decirlo, una de ellas es instituciones artísticas, estas sesiones se producirán durante los tres días por la mañana aquí en la Casa Invisible, el primer, digamos, panel, estarán presentes aquí en la Invisible el Manuel Borja Villé, el director del Museo Nacional de la Ciudad de la Ciudad de Viena Sofía, Bernard Blistain, el que ha sido hasta desde el 2013 hasta hace dos meses el director del Centro Pompidú de París, y Mónica Mogra, la presidenta del IXIP. Al día siguiente habrá una mesa que será sobre universidad, en la que participará Tecla Lumbrera, la vicerectora de Cultura de la Universidad de Málaga, Eva Morales, profesora de la Escuela de Directura de Málaga, José Iranzo Benito, profesora de la Facultad de Artes de la Universidad de Málaga, y Florencio Cabello, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. El último día, en el apartado de Políticas Culturales, estarán presentes Elo Begui y Rogelio Pescoenca, artistas de Málaga, Verónica Halser, concejala de Cultura y Ciencia de la Ciudad de Viena, y Tomislad Tomácevic, que es el alcaldé de Sagres, que todavía no tenemos la confirmación total de que pueda venir, pero estamos en conversación. Por la tarde, ya en la Casa Azul, aquí cerca de Málaga, que es la sede también del IXIP, habrá una serie de sesiones alrededor del concepto de multiplicidad relacionado con la cultura y la ciudad, en los que participarán Boris Buden, filosofía crítico-cultural, afincado en Zagreb y Berlín, Nana Heidebrecht, profesora de Estudios Transculturas de la Universidad de Applied Arts de Viena, Brigitta Kuster, profesora de Ingestión en Cultura y de Estudios Cinematográficos de la Universidad de Humboldt, Isabel Lorey, profesora de Estudios Queer en la Academia de Arte de Colonia en Alemania, Stephen Novotny, profesor de Cultura Visual en la Universidad de Goldsmith de Londres, Gerard Branding, profesor de Estética en la Universidad de Arte de Zurich, y Ruth Soderger, profesora de Filosofía y Teoría Estética de la Academia de Fine Arts de Viena. Bueno, simplemente recordar que esto es posible precisamente gracias a esta colaboración y que no se limita solo a este momento que se condensa en esta jornada, sino que ahora que voy a dar paso a Sara y que podrá explicar más algunas cosas relacionadas sobre todo con el museo, pues es parte de una colaboración constante que llevamos varios años realizando. Simplemente recordar que cosas como esta, el intento de desalojo que hoy se quiere, o sea que en estos momentos parece que el ayuntamiento y el alcalde quieren llevar a cabo, sería también como desalojar al Museo de la Sofía de Málaga. Entonces, bueno, le doy paso a Sara Buraya que le ha pedido alguna cosa más. Y adelante. Un segundito, nos escucha. David. Ya. Hola, buenos días. A todas y a todos, ¿me escucháis bien? Sí. Sí, pero además te había puesto, te había quitado el micrófono porque si había algún tipo de ruido. No se escuchaba bien, pero a veces con algunos cortes. ¿Verdad? Bien, fácil me escribes que cosa pasó y no sé si es muy bien. ¿De acuerdo? Sí, se ve fantástico. Vale, muy bien. Bueno, pues buenos días, a todos y a todas. Yo soy Sara Buraya, como decía Ike, bueno, la doctora, la doctora se agradece que me hayan invitado a esta hora de prensa para poder compartir y, bueno, expresar lo que viene siendo la colaboración con la Cación de Sipo desde hace muchos años, en parte del Museo, enriquece de alguna manera nuestra visión de la institución y nos abre a otros diálogos. Y venía, pues, un poco a presentaros el trabajo de este museo con el CICI, con el ICCI, también, desde hace años y que, bueno, tiene que ver con mi trabajo como coordinadora del Museo ENTRE y también, como ha mencionado antes Ike, como coordinadora de un arte de museos internacionales, museos de arte contemporáneo en el ámbito europeo, que comparten también una visión común de repensar a que existen las víctimas culturales en el presente. El Museo de la Sofía, como ya ha tenido en esta ley y que hace más de 10 años, tiene que ver trabajando en esta idea del Museo ENTRE y tiene que ver con un museo que se abre o colaborar con distintas redes y plataformas que tienen que ver con el placer artístico, pero no solo, también, que están expresando la cultura y que están apuntando a un museo muy específico que, de alguna manera, no se le permite atentar sus tareas como institución pública y, de alguna manera, conectarse con distintas escalas con estos distintos agentes de redes que tienen naturaleza políticas distintas y que hayas también modo de entender la cultura distintos. De esta manera, el Museo lo que busca de alguna forma hacerse más foroso es estar en contacto con otros públicos como necesariamente visitan la institución de anticonvémorano, generar proyectos comunes que les permitan realmente pensar en institucionalidad, trabajar a escala diversas y, en definitiva, ser el marco para una ciudadanía más emancipada que asiste al pensamiento crítico y a acciones y a nuevas formas de institucionalidad que necesitan en el ámbito del arte y de la cultura. De esta manera, con esta idea de un sondre, el Museo pretende colocarse o abrirse en un espacio de aprendizaje, un archivo, un coro de administración pública, digamos, trasciende un poco las tareas tradicionales de la institución de concentración de un patrimonio para abrirse a una vez de la firma selectiva, pública, ciudadana. Y, de alguna manera, porque tendréis un poco la escala y la de que es el marco en el que colaboramos con la INVICIPE, por ejemplo, el Museo de Trabajo como decía como está de internacional que tiene que ver con pensar las políticas culturales también del Oteo y cuál es el papel de refusión en esas políticas culturales. Por eso, en el directo con nosotros estamos pensando para poder un municipio que tiene mucho que ver con esa apuesta por pensar las existencias contemporáneas. O, por ejemplo, el Museo Situado que nos está con la escala más local del territorio del Bato de la Ratez y del Museo de la Sociedad de la Sociedad de la Sociedad y que funciona como una red de colaboración de agentes vecinales del barrio, también agentes de los artísticos y, bueno, con un poco todos los efectivos con trabajo social y los medios de comunicación son los que viven. Y me entiendo a un ser situado porque también tiene mucho que ver con la aproximación que la MISIL viene haciendo como es el cultural y hacia de Málaga y depende del común como decía aquí que viene sistemando de alguna manera también esa misma cultura de articular eros con las vecinas en el barrio también que yo ha sido ahora de la forma. Y, bueno, de alguna manera este es el marco en el que se inscribe la colaboración de un museo con la MISIL que se viene además sustentando prácticamente una situación de convenios de colaboración que tenemos en la financiación de los comunes que a veces la MISIL forma parte de un gran visita y de un jurídico y para el museo ha sido una importante más idea de sostener una colaboración durante muchos años que nos ayuda a pensar también la institucionalidad que empezamos proponiendo desde las instituciones públicas. Y quizás mencionaría un par de hitos de esa colaboración en estos años que nos están ayudando a pensar también en el museo por mencionar algo muy importante en el 2017 organizamos que organizamos como MISIL que había en el edificio de la arena más cieca el seminario FICASO en la institución Monsco Arte y Instituto de la Universidad Cultural y la Universidad de la Ciudad de la Ciudad que fue el seminario internacional en paralelo a la nuestra que organizamos el museo de la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad y que nos ayudaba a pensar en el cuadrado de la Ciudad 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 y que modelo de ecosistema cultural se viene desarrollando en la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad en el que cada institución cada modelo de la Ciudad de la Ciudad ocupa un lugar que es clave para tener una cultura sana rica y que se alimente de distintas experiencias de los artistas pero también de la Ciudad de la Ciudad y de los modos en que utilizamos la cultura dentro de la Ciudad y bueno además que el seminario que ya ha comentado FIC donde participará la nueva cosa que les voy a pedir de la Ciudad 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 y también por compartir este espacio que es la obra que se estrenía a lo largo de los años con los planes que se ha metido a continuación con la Invisible tienen que ver con la celebración de la Antipaso en el 2003 que conmemora el 50 años de la muerte de la Ciudad y en el marco de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad y en el 2003 está participando de la organización de cada una de actividades y proyectos de investigación y de distintas activaciones que bueno con colaboración de dos instituciones entre ellas la Invisible y el Instituto de Ciudad también y que bueno por una parte tengan que ver con el trabajo con artistas más a medio plazo y muy posiblemente con la configuración de un Congreso Internacional de Educación de la Ciudad y la Ciudad más en el que estamos trabajando desde el año de la Universidad de la Ciudad de la Ciudad y la Ciudad se va a hacer y la Ciudad y la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad ante la última amenaza de Salombo de la Invisible yo quiero recordar que cuando el alcalde en agosto de 2018 rechaza esa amenaza para la amenaza de Salombo yo decía eso que cuando a raíz de un poco días después de la visita de Manuel Bolsaville por enlazar el alcalde en agosto de 2018 da mancha atrás a la amenaza de Salombo nos comprometemos ambos a una serie de compromisos nosotros creemos que en todas las escalas jurídicas tectónicas y cultural hemos cumplido falta que el alcalde cumpla que dé marcha atrás a esta amenaza creo que si ya hemos hablado bastante del proyecto de rehabilitación esta jornada demuestra una vez más que la alianza de la Casa Invisible no solo su arraigo en Málaga sino su alianza sigue más fuerte pero bueno ante todas estas oportunidades que tiene el alcalde de demostrar un compromiso real con una cultura como ha dicho Quique que no sea de escaparate que no sea espectacular que no sea de souvenir sino una cultura donde se prime también la producción lo común lo democrático en suma tiene una oportunidad el alcalde de demostrar que esa que esa apuesta de Málaga es real porque de lo contrario pues volveremos a sospechar de nada más una fachada cultural con intereses que son responden a la lógica inmobiliaria o financiera entonces ante todo ello un poco adelantándonos a las posibles preguntas pues tenemos que reiterar que en esta última amenaza de desalojo tanto como lo pueden ser los periodistas nos preguntamos seguimos preguntándonos dónde está ese famoso informe de los técnicos de urbanismo que justificaría esa urgencia a la que alude el confesado de urbanismo para que el desalojo no pueda esperar además de que no aparece por ninguna parte lo cual es altamente sospechoso que no haya una forma oficial de acceder a un informe técnico el propio hecho de que estemos hoy aquí el propio hecho de que no haya ninguna medida cautelar decretada aplicada nos reafirma en nuestro convencimiento de que la seguridad estructural del edificio no está en cuestión que no hay ningún peligro y los propios técnicos lo reafirman al no haberse aplicado ninguna medida cautelar por tanto queda claramente invalidado esa urgencia que se aduce que parece responder a criterios más oscuros que se nos escapan y si eso era poca oscuridad poca opacidad poca falta de garantismo si queréis en los procedimientos oficiales también seguimos denunciando que no se nos ha notificado ningún tipo no hemos recibido ningún tipo de notificación de la que sí que parece que hace gala el concejal entonces de nuevo se nos oculta una serie de comunicaciones que hasta ahora han sido en estos casi 15 años siempre informales fluidas a través de los canales oficiales y entonces bueno pues es como una prueba de nuevo de que hay algo opaco hay algo parece que inconfesable en esta cuya repentina en esta prisa repentina por forzar un desalojo en lugar de respetar lo que podría ser cumpliendo todas las partes en nuestros compromisos cumpliendo el alcalde por tanto con sus compromisos una puesta en marcha inmediata del proceso del proyecto de rehabilitación integral por fases que lleva 5 años financiado por lo invisible que lleva 5 años en la mesa del ayuntamiento y que ha sido avalado y bien recibido por sus técnicos y por supuesto que este tipo de actividades en las cuales esta es como una muestra más a escala europea de toda la alianza de todo el trabajo que venimos haciendo con Manolo Borja nos une incluso antes de llegar al Reino Sofía en 2007 cuando estaba todavía en el MACBA entonces bueno queremos reafirmarnos en que la invisible se queda pero además la invisible se cuida que somos la garantía y la única esperanza de que de verdad este edificio siga siendo de provecho común y que esta jornada lo que quieren ser es nuestro punto de arranque de lo que será el decimoquinto aniversario en marzo de la Casa Invisible y que bueno esperamos poder celebrar con toda la ciudadanía vale pues muchísimas gracias solamente reafirmar una cosa más como colofón que comentaba ya Florent y es que en febrero vamos a realizar este congreso internacional que va a contar con algunos de los directores de los museos de la febrero más importantes de Europa que en marzo comenzará el festival de cultura libre aniversario o sea 15 aniversario demostrando que estamos más fuertes vivos que nunca y que la invisible se queda estamos abiertos para las preguntas que necesitéis y muchas gracias bueno se supone que según el evento se haya notificado el 1 de diciembre 15 días sería el 16 de diciembre estamos ya en la recta final bueno no sé seguís trabajando con normalidad contempláis la posibilidad real del desalojo o porque con tanto que en febrero estáis aquí ¿no? Sí claro es que nosotros ante las cortinas de humo y ante la amenaza sin fundamento y sin sin papeles digamos es curioso enfrentarse en este caso a una serie de declaraciones donde se habla de informes donde se habla de notificaciones sin carecer careciendo del mínimo posibilidad digamos que se le da a cualquiera de leer o una especie de indefensión de una especie de comunicación ágrafa sin con toda una institución ayuntamiento y con sus máximas autoridades que supone que están comprometidas con la rehabilitación que están comprometidas con la cultura pero en los hechos nosotros no tenemos constancia entonces seguimos trabajando en lo que como siempre decimos mejor se nos da que es en cuidar el espacio en cuidar su gente que siga habiendo organización y encuentro aquí por supuesto que siga habiendo reflexión producción cultural de la forma que nosotros creemos cooperativa común democrática y en cuanto a la negociación insistimos nosotros seguimos teniendo siempre las vías de comunicación abiertas para la negociación para que creemos que estamos sería muy fácil retomar el camino de la rehabilitación de la cesión de la consolidación del proyecto de la consolidación de esta alianza como ha dicho Sara de las posibilidades de trabajo no solo a corto sino a medio plazo con ese año Picasso pero por supuesto que nadie le quepa duda nosotros vamos a ejercer todos nuestros derechos que cualquier institución y cualquier asociación de Málaga tiene a que se respeten como mínimo ya es como una cuestión mínima las garantías fundamentales y en este caso no se está haciendo por eso nosotros siempre invitamos yo siempre acabo invitando a nuestros colegas periodistas a que pregunten por el informe a que pregunten por estas cosas a ver si tienen más suerte que nosotros porque lo que está claro es que si no sale a la luz el informe es porque ese informe no valida los argumentos de urgencia que se están trasladando entonces yo creo que ya va quedando bastante clara por eso en esa intención de la opacidad y con el comentario Sara bueno Sara para ti a Sara desde el Reina Sofía como veis la situación la enciclada en la que está la casa del vecino bueno lo que puedo decir es que desde el Reina Sofía apreciamos y ponemos mucho en valor nuestra colaboración con la casa del vecino y creemos que la existencia de un ecosistema plural y diverso digamos más desgracitado en el que las instituciones puedan colaborar con la cultura en ese contacto bastante con la ciudadanía y con distintos públicos ese tipo de modelo cultural por el que venimos aposando en el museo y desde hace muchos días en los últimos años y en eso seguimos colaborando con los misiles y iremos haciéndolo con la cultura muchas gracias muchas gracias gracias gracias